se sabía si iba anunciada valenciaga tiene muy muy buenos números en un solo día porque fue lanzada ayer a eso de las 11 de la mañana hasta el momento el vídeo déjenme ver cuánto lleva el vídeo a través de youtube el vídeo tiene 7 millones de view tiene la canción en un día 7 millones de view tiene poco porque bueno que también es una canción como diferente exacto 7 millones 200 mil view ahora mismo tiene la canción osuna valenciaga junto a l del dominio o l a el dominio vamos allá yo quiero escuchar la gente que les parece esta canción nueva que hemos estrenado de osuna par de llamaditas rápida de los oyentes de la mic 104 5 pueden buscar el vídeo original donde os una le metió un poquito picante algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en la voz de osuna buenas tardes de la opinión de valenciaga de osuna busque la que la original hay par de palabritas heavy que tiró ahí tú sabes hello dale te gustó exacto no un flow de blanco durísimo hello de l quien hay yo quisiera para pegarme en el mundo búrlate de los inocentes que te pareció la canción se freco dame la luz como una línea nueva y el flow que tiene la verdad que decirla y hoy en beso no de la mano del jefe ay 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 ay